Coconut Body Milk, uno de los bestsellers de la marca Ecotan, una leche corporal de coco acompañada de aloe vera orgánico, aceite de jojoba y macadamia. Es adecuado para todo tipo de pieles, sobre todo si tienes la piel sensible o sufres de afecciones cutáneas, con eczema, psoriasis o parches secos. Será tu gran solución. Esta rica leche corporal orgánica es perfecta para tu cuerpo y también para tus manos. Incluso hay personas que se lo aplican en su rostro y les va fantásticamente bien. ¿Qué consigues realmente con ella? Pues consigues aliviar instantáneamente la piel deshidratada, una piel con un aspecto suave, saludable y joven y una hidratación que te aseguramos que te va a durar tus 24 horas. Si te preocupa ese olor a coco todo el día y no te gusta, esto no es un problema ya que su perfume es prácticamente inapreciable. Se utiliza el aceite de coco sobre todo para absorber todos sus beneficios, no como componente de fragancia. Así que es totalmente unisex y apto para toda la familia, incluso con niños con, por ejemplo, problemas de dermatitis atópica. Es una gran solución para ellos. Ah, y si utilizas autobronceadores es el complemento ideal para mantener el bronceado y mejorar sus resultados. Si tu piel necesita un poco de amor, un poco de mimo y cuidados adicionales y buscas más, Cocunat Body Milk está aquí para darte la solución.